Hola, hola, hola chicos, ¿qué tal estáis? Soy Draxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a comentar el anuncio de Milenia. Milenia, chicos, es un juego que, bueno, había mucho hype por ver que anunciaba Paradox si iba a ser definitivamente un juego de gran estrategia, un RTS que iba a ser. Había mucho hype, al final es un clon del Zip. Como podéis... Bueno, mucha gente se lo lía también un poco. No digo en mal sentido, sino que simplemente, pues chicos, es un juego estilo Civilization, ¿vale? Para los que os hagáis una idea, en plan, viendo esta imagen, yo creo que esta imagen habla más que mil palabras. Esto claramente transmite Civilization por todas partes. Pero bueno, tiene varias cosillas que tienen buena pinta, otras que obviamente no ilusionan tanto. Entonces, más allá de la reacción inicial, yo creo que... Vamos a comentar todo lo que hay, todo lo que ha salido. Y yo creo que es para ser como cauto, optimistas, pero cautos, ¿sabéis? En plan, como que... Podría estar mejor y podría ilusionar más y tal, pero creo que no está del todo mal, ¿vale? Porque hay como alguna idea chula. Ahora veréis. Vamos a ver el tráiler, como digo, y vamos a ver todo lo que han sacado. Hay bastante, bastante información. Está sonando la banda sonora de... A ver, el tráiler... Bueno, es que ni lo vamos a poner, chicos, porque es que tampoco, tampoco se ve nada. O sea, iba a ponerlo, pero es que digo, tío, ¿para qué? Si es que tampoco van a decir nada. Si os registráis, pues tenéis acceso a estos siete fondos de pantalla, ¿vale? Y bueno, la idea es eso, que llevas tu nación a través de la historia. Es un 4X, en el sentido de que vas a empezar con una puta... Un divéctrico, una puta casilla, perdón. Con una pequeña casilla y te vas a ir expandiendo. Y el tema de las novedades que presentan es que hay edades variables. Es decir que, si en el Zip tú avanzabas de la prehistoria y la edad media, este tipo de cosas... O la edad clásica, perdón. En este caso, según se vayan completando objetivos o modificadores, pues vas a avanzar a una era u otra. Y el tema es que va a haber un punto en el que haya... Bueno, a ver, va a haber eras muy buenas, eras muy malas... Y va a haber eras como de fantasía. Eras como de historia alternativa. Sin irnos en plan muy locos, pero es como de cosas plausibles, por lo visto, que se podría haber dado a la humanidad. Entonces, como que en ese aspecto suena chulo, ¿no? Nos dice, por ejemplo, cuidado con las edades de crisis, un camino de caos y desorden. Dije con cuidado el camino, ¿no? Luego, otro tema de personalización. No lo concretan del todo, pero parece que en el juego va por civilizaciones históricas. Rello están los espartanos, pero aparte que están los franceses también. ¿Qué más nos ha parecido a ver? Bueno, ha habido varios egipcios, creo que se han visto también. Y luego las vas a personalizar con espíritus nacionales. Que esto se ha visto por aquí un poco, en esta imagen. Bueno, más bien esta. Aquí veis los espíritus nacionales, ¿vale? Por ejemplo, pues parece que se van desbloqueando cada dos edades. Edad 2, edad 4, edad 6, edad 8. Como digo, estas edades no están predefinidas en qué van a consistir, sino que eso, ¿no? Y bueno, parece que iremos personalizando un poco nuestra civilización con estas cosillas. Por lo tanto, dos partidas con la misma civilización no tendrían por qué ser iguales. Luego, tema de economía profunda e interesante. Parece que va a haber producción de bienes y especialización. Sentido, por ejemplo, de que te dicen especializar tus regiones. Transformar el hierro en artillería. Haz papel y convierte la madera en papel. Y luego, que si te suena mucho de algo, como que lo vendas. ¿Eh? ¿Qué está sonando por ahí? Ah, bueno, el tráiler que se ha rayado, perdón. Cállate, coño. Me está rayando, tío. Digo, ¿qué pasa aquí, tío? Bueno, en fin. Tecnologías. Pues que va a haber elementos como de variación con esto. ¿Vale? Y fijaros que, por ejemplo, nos hablan de que haya alternativas únicas. Hablando de estados nube. Sinceramente, no sé a qué hace referencia. Edad de Léter. Creo que son como ciudades voladoras en la Edad de Léter. Porque la Edad de Léter es como una fantasía steampunk. En el que hay dirigibles. Imaginaros el Bioshock Infinite. Ese rollo de una ciudad en los cielos y ese tipo de cosas. O ciudades submarinas en la Edad de la Utopía. Y luego parece que el tema de la victoria va a variar un poco de cómo juguemos la partida. O sea, que no es algo que vaya a estar predefinido tampoco. Y eso es un poco lo que nos presentan en la página de Steam. Que yo pensaba que solo había eso. Y me ha dicho uno de los community managers, que es el mismo que el del juego y cuadro. Muy majo. Que este juego va a tener diarios de desarrollo cada dos semanas. Lo cual está bien porque te agobias un poco menos. Y ya tenemos el primero. Entonces vamos a echarle un vistazo. Porque hablan de cosillas, ¿no? Bueno, bienvenidos al primer diario de desarrollo de Millenium. Os vamos a hablar un poco sobre la visión y características del juego. Y de quiénes somos. ¿Quiénes somos? Somos ZeeProm Games. Que esta gente... Creo que había hecho como algún juego de estrategia. O algo así, rollo... Mirad, dicen que habían trabajado en la franquicia de Age of Empires. Y están trabajando en este juego unas 20 personas. En Millenium, ¿vale? Trabajan en Colorado. Sus oficinas están en Colorado. Y que tienen gente de otros lugares muy diversos y muy dispersos. Como Texas, Nuevo México o Oregón. Vale. Pues eso. Como podéis ver, unos orígenes muy diversos y repartidos por todo el mundo. Bueno, son muy fans de la estrategia. Y han querido hacer siempre este juego. Desde siempre empezaron a trabajar en Millenium en 2019. Y por fin lo pueden compartir. Bueno, Millenium es un nuevo juego por turnos. ¿Vale? Porque había gente que pensaba que igual no lo hacían por turnos. Pues un juego por turnos. Que va a tener historia alternativa. Árboles de tecnología customizados, personalizados. Y una economía y combate profundo. Que es algo que llama también un poco la atención, ¿no? Tema de la economía y el combate. Hay una imagen por ahí. Ahora lo veremos. A ver qué nos cuentan. Aquí vemos Konya. Bueno, claramente. Los turcos, ¿no? Los otomanos. Ahí está la gente. Aquí como los introduces, ¿no? Introduces turcos, introduces otomanos. Es mucho más histórico el Imperio Otomano que el Turquía, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe. Bueno, teníamos la idea de hacer Millenium durante mucho tiempo. Y hemos trabajado en esto desde hace años y hemos llevado a cabo un proceso de pensamiento bastante típico de los juegos de estrategia. Y bueno, que les interesaba mucho la temática del juego de estrategia, que piensan que este tipo de juegos deberían ser más explorados. La verdad que sinceramente yo creo que hay un montón de juegos estilo Civilization. Creo que es un género medianamente fácil de imitar. Y no sé hasta qué punto este juego puede competir con el Zip 7 cuando lo hagan. El Zip 7, pues obviamente lo va a reventar. Pero bueno, que en general, bajo mi punto de vista, no es mala idea tampoco que una empresa grande, entre comillas, a ver, paradoxes grandes, ¿sabéis? Pues intente plantar cara un poco a, al menos a Firaxis o a SEGA, ¿no? Creo que es SEGA. Pues en el género de la estrategia, ¿no? Pues un poco como está haciendo Riot Games en otros géneros, quizá a mayor escala, de decir, vale, vamos a intentar entrar en este género, vamos a ver en qué puede innovar nuestro título. Por ejemplo, y ya hacer las cosas mejor. Pues un poco como Paradox ha hecho con Cities Skylines, como está intentando hacer con los Sims, que ya sabéis que Paradox está desarrollando sus propios Sims. Pues en este caso van a hacer su propio Civilization. Así que bueno, que todo el mundo... O sea, a mí por ejemplo me apetecía más un RTS, por ejemplo, que hubieran hecho algo estilo Age of Empires, hubiera molado mucho. Pero bueno, al final han optado por esto, ¿no? Hacer su Civilization, ¿no? Bueno, dice, el género del 4X es muy grande y puede apoyar o dar lugar a un montón de experiencias. Una de las experiencias que pensamos que ha pasado desapercibida es que el jugador deje su huella. Algo así como que tú estés escribiendo la historia. Y normalmente parece que estás dirigiendo una... Que no parece tanto que estés dirigiendo una nación, sino que estás jugando como un juego de mesa, ¿no? Así que desde un punto muy alto, uno de nuestros objetivos era que dirigieras el juego hacia un final más abierto, que estuviera más basado en sistemas. Y que fueras un poco el espíritu de la nación, el espíritu de la nación. Que bueno, el tema este del Fategeist, o Fategeist, no sé cómo se dice, el espíritu de los tiempos. Que eres un poco lo que encarnas en los juegos de Paradox, ¿no? Que eres como ese espíritu omnipresente que quiere una nación a lo largo del tiempo. Por eso, claramente, pues, sueles llevar a buen puerto las partidas en los juegos de Paradox. Porque es como si tuvieran un único presidente a lo largo de 400 años. Pues obviamente es más fácil que un proyecto vaya de principio a fin que si estás cambiando de presidente cada pocos años, ¿no? En este sentido, pues, representa un poco eso los juegos de Paradox. Y en este aspecto, pues, va a ser un poco lo mismo. Tú vas a llevar a tu civilización desde la prehistoria hasta un futuro distópico, utópico, sincrético, lo que sea. Esta imagen es nueva. Vemos que está, aparentemente, en las calles de Roma ardiendo, ¿no? Una cosa clásica, ¿no? Bueno, algo que es muy clave en Milenia es el tema de las edades. Va a haber 10 edades en una partida normal, que van a ir desde la edad de piedra hasta el futuro cercano. Cada edad nos va a proveer de una experiencia única de tal edad. La edad de hierro, vas a tener tecnologías de hierro, unidades de la edad de hierro, edificios de la edad de hierro, y reglas específicas a las condiciones de esta era, ¿vale? Si realizan las cosas con cierta normalidad, progresarás a través de 10 eras estándar, ¿vale? Estas edas van a ser históricas y no van a tener como más rollo, ¿no? Sin embargo, Milenia te va a permitir que la historia se vaya de los raíles, ¿no? Que se descarrile la historia, nos quieren decir. Si tomas diferentes decisiones, puede ser que lleves a tu línea temporal a eras alternativas. Claro, y aquí lo que digo es, imaginaos que estéis jugando al Civilization, ¿vale? ¿Por qué un jugador... Esto es algo que me raya mucho del juego, lo que nos han presentado de momento. ¿Por qué un jugador es el protagonista? En plan, imaginaos que estáis en una partida en la que están los típicos países de Europa, ¿no? España, Inglaterra, Francia, etcétera, ¿no? Y por qué, por ejemplo, es Francia quien decide a qué era se entra, ¿no? O va a ser quizá estilo lo que el modo este del Cruiser Kings 3 de los... ¿Cómo se llama, tío? El del Fate of Iberia, el modo de la contienda, ¿vale? Que en función de lo que se iba realizando más o menos en la región, se iba hacia una fase u otra a la contienda. Eso que quizá lo hacen de esa manera. Esa manera me parecería lo más interesante. Lo cual me resultaría curioso que un sistema que se vio en un DLC del CK3 llegase a ser como tan prominente en un juego, ¿no? Sería curioso, sin duda alguna. Estas eras van a tener temática histórica, pero se van a meter en un territorio un poco, pues, de qué habría pasado así. Por ejemplo, la era del éter, que le hemos leído antes como era... Bueno, la era de los dirigibles, la que he comentado antes. Está basada en una historia en la que los motores de combustión interna no llegaron tan pronto como lo hicieron históricamente. Y el tema del vapor, pues, se desarrolló más allá. O, por ejemplo, la era de la sangre está basada en una guerra que se descontrola y se expande por todo el mundo. En el trailer se veían varias. Se veía era de las plagas, era de los héroes, era de... No sé, de las crisis también había un montón. En definitiva, la mayoría de las cosas con las que puedes interactuar en el juego vendrán de las eras. Y podrás acabar con diferentes escenarios dependiendo de la historia y de cómo se vayan moviendo las líneas temporales. Esto no sé qué es, pero esto se ve muy de móvil. Algo que no me ha gustado mucho es que el juego se ve muy de móvil. En plan, el arte me deja muy frío. Y yo espero que lo veamos mejorado. Pero este panel, con así cosas grandes y tal, tío, se ve muy, muy de móvil. Yo espero que esto, por ejemplo, lo cambien. Nos hablaron ahora de los espíritus nacionales. Claro, los espíritus nacionales, ¿qué es? Los espartanos son tu espíritu nacional. En plan, extraño, ¿no? Piensa de los espíritus nacionales como cosas por las que una nación sería famosa. Es tu gente famosa por ser grandes ingenieros. Es una de las mayores ciudades vistas como el centro de los bancos mundiales. El mundo teme a tus guerreros invencibles. Mecánicamente, cada espíritu nacional es un árbol tecnológico. Escogerás espíritus nacionales en diferentes puntos de una partida. Hacerlo hará que sus tecnologías estén disponibles. O sea, que en este caso, has cogido el espíritu nacional de los espartanos. Y puedes hacer que aparezcan espartanos, fortificarlos, Sisseton. Y el texto es como bastante feo también, tío. No sé. En plan, obviamente espero que esto sea una versión temprana. Supongo que esto lo veremos a mediados finales del año que viene. Y gracias a estos espíritus nacionales personalizas tu nación. Decides por qué será famosa durante el curso de una partida. Aquí se ve una batalla. Que esto es muy raro. Estos son egipcios atacando a una tribu bárbara. Esto se ve raro de cuyón. Esto se ve raro, raro, raro. O sea, no sé qué está pasando aquí. Batalla en lo salvaje, ¿no? En el 10.000 antes de Cristo. Curioso que digan que sea antes de Cristo, ¿no? En los tiempos son los que corren. Como que es un parámetro que últimamente se olvida. O sea, del que se quieren alejar las empresas y tal. Pero bueno. Mientras lideras tu nación, deberás diseñar la economía para tu estrategia. No todos los recursos en Millenia son los mismos. Puedes cortar árboles para proveer producción. O como picar cobre. Aunque con las mejoras correctas puedes crear una cadena en el que la madera se convierte en papel. Que luego se hacen libros. Dándote conocimiento. O religión. O gobierno. O riqueza. En vez de producción. ¿Ok? O sea. Me llama el juego en el aspecto. No solo de que hagan cierta competencia a Civilization. Sino también que innove, ¿no? En ciertos aspectos. Como puede ser esto del comercio. Los recursos y tal. Que obviamente es bastante simple en Civilization. y en temas como las eras, ¿no? Que desde luego a mí me suena más interesante en las eras como las están presentando aquí. Que cómo se desarrollan en Civilization, ¿no? Que son siempre las mismas y tal. Las mismas tecnologías. Este tipo de cosas. La madera, por ejemplo, está repartida por todo el mundo. Y otros, pues, estarán más concentrados en algunas regiones y serán menos flexibles. Como estructuras de tu economía tendrán un impacto en tus capacidades y tus posibilidades de responder a las condiciones cambiantes. Bueno, nos hablan también del combate. También en el sentido de que cambian las cosas y tal. Quizá con mayor producción consigas más tropas. O intentes conseguir dominio de la guerra para apoyarlas. O quizá más dinero para pagar el gasto de las caras tropas de elite que puedas tener. O sea, que parece que también que no va a ser como... Que esto me parece bien que no vaya a ser que haya un único método para que tengas unas buenas fuerzas militares. Sino que puedes invertir en distintos aspectos y acabar con un buen ejército. Ya sea, por ejemplo, que sean buenas tropas. Que sean quizá cantidad de tropas. Y eso sea interesante también. Más allá de la economía, el combate ofrecerá decisiones interesantes. Diferentes tipos de unidades tendrán diferentes capacidades. Diseñarás tus ejércitos asignando múltiples unidades a una lucha juntas. Permitiendo crear diferentes tipos de ejércitos para diferentes necesidades. Esto sí que me suena como más pocho de momento el combate. En plan, no sé qué es esto, no sé qué está pasando. Se ven como tropas coloniales. Se ven raro. O sea, como que hay tropas y tal. Bueno, aquí parece que hayan una ballesta, ¿no? Pero aquí hay unos con mosquete. No sé, raro, tío. En el 10.000 antes de Cristo, ¿no? Esto es Before Christ Exist, ¿no? O sea, estos 10.000 antes de Cristo y se ven cañones napoleónicos, ¿no? Parece de por ahí, tío. No sé, raro, tío. El combate pinta raro. El combate del Humankind a mí sí que me gustaba bastante. Al menos la idea. No sé qué tal estaba al final del día. Pero sí que me gustaba más que el de Civilization. Me pareció un avance en ese aspecto. Era el Renacimiento. Me pareció un avance bastante chulo. Aquí más turcos, ¿no? Esto es Idmir. Me pareció bastante chulo, tío. Es que Humankind le han metido DLCs y tal y hace mucho que no lo juego. Igual ahora está bastante bien. Pero es un juego que está un poco frío, ¿no? Entonces, esto es la punta del iceberg. Milenia es un gran juego. Un juego enorme, ¿no? Nos dicen. No están describiendo una introducción, pero hay mucho que cubrir. Claro. No sé. Es que me saltan muchas dudas, tío. Quiero ver un poco la reacción en Reddit, tío. Vamos a leer un poco qué piensa la gente en Reddit, tío. Porque a veces te ayuda mucho a poner las cosas en perspectiva, ¿no? Aquí, bueno, hablan de que no encontré el primer diario de desarrollo. Vale, aquí vamos a ver las reacciones de la gente al tráiler, tío. Ya que no lo he podido ver en directo, tío. Porque se me murió el internet, chicos. Es lo que hay. Vamos a ver qué piensa la gente. Sé tanto el juego como sabía antes. Vale. Es que, claro, el diario de desarrollo no se publicó mucho. Es un juego de estilo Zid. Pero las edades son diferentes. Parece que es un camino de evolución en vez de una... De fases fijas. Bueno, parece que las imágenes en Steam son como de una fase de desarrollo muy temprana, dice este chico. Vamos a esperar algunos diarios de desarrollo. Insisto, el siguiente diario de desarrollo será dentro de dos semanas. No estoy en contra de un clon del Civilization. Espero que sea más un juego de estilo de... Bueno, que él espera que fuera un gran estrategia estilo Stellaris, pero de fantasía. Eso hubiera sido Dios. De hecho, yo pienso que todavía lo estará haciendo Paradoxo ese juego, ¿eh? O sea, yo pienso que algún día van a hacer un Stellaris, pero de fantasía. Y eso va a molar mucho, tío. Porque yo creo que todos tenemos muchas ganas de eso. Un Ambenar sería increíble. O sea, ha sido corto. Bueno, aquí no pasa nada. Bueno, me parece un clon de Civilization. Vale, estas son las eras que ha encontrado un tío viendo el tráiler, ¿no? Edad de piedra, bronce, hierro, héroes, sangre, reyes, monumentos. Era de monumentos. En plan, una era en la que se ponen los monumentos de moda y todo el mundo había que construirlo. Plaga, renacimiento, intolerancia, conquista, alquimia, herejía de los antiguos. Esto suena guapo de cojones. Armonía del éter. Utopía, distopía, información, ecología. Visitantes, aliens, chavales. Naves coloniales, trascendencia, arcángel. Inteligencia artificial, canalla. Tío, dice Old Ones, dice, de los antiguos. Esto es una sorpresa. Tu historia alternativa es lobekarstiana. Tío, eso mola un montón, ¿eh? O sea, hay algunas que suenan muy chulas, tío. Y de hecho, seamos sinceros. O sea, no sé qué pensaréis vosotros de esto, pero a mí lo que más me llama ahora mismo del juego es ver estas eras alternativas. Pues, no, porque, como digo, para echarme una era clásica y decir, oh, guau, tío, el desarrollo de la monarquía, los reyes filosofos, tal, no sé qué. Pero hemos jugado mil veces a eso, ¿sabes? Pero jugar un Zip en el que vivas una fantasía steampunk durante unos turnos, luego te metas ahí con los lobekarstianos, luego vienen los aliens. Suena al menos divertido, tío, ¿sabéis? Vale, o sea, como digo, no estoy mega emocionado con el anuncio, pero bueno, es un juego que yo creo que al menos tiene ideas, ¿sabéis? Y tiene cierta ambición. Y eso me llama la atención, porque digo, joder, si no, es como que no ilusiona absolutamente nada. O sea, si hubiera sido el rollo totalmente Civilization, ¿sabéis? En plan de que no ves como nada especial, rollo, si estuviéramos y dijéramos, joder, esto es el Zip, pero con un par de pintadas por encima, o una mecánica o dos distintas. Y esto al menos parece que a nivel de sistemas pilares, que los han llamado ellos, sistemas clave, joder, suena interesante, tío, al menos alguna cosilla, ¿no? Supongo que habrá mucha gente que no le llame. Pero bueno, tampoco tenemos mucha información de momento. Y por mí, ojalá, yo lo que digo con todos los juegos, ojalá se tomen mucho tiempo de desarrollo. Sobre todo que salga el juego, chicos, y insisto mucho con esto, insisto en el directo, tío, que salga, tío, y que se sienta completo, ¿sabéis? Combate de Milenia, esto pinta raro de cojones, ¿sabéis qué piensa la gente del combate, tío? Vale, aquí, ¿qué dice la gente del diario desarrollo? Esa ventana de combate ciertamente es algo, todo el mundo está flipando con lo del combate. O sea, yo sinceramente, para publicar esta imagen, yo creo que mejor no publicas nada, ¿no? Pero bueno, que parece como muy tempranero todo, yo insisto. Ojalá, tío, se tomen en serio el feedback, tío. Si hay una manera de que salga bien un juego es escuchar a la gente. ¿Vale? Eso... Me dice que este chico decía que no ilusionaba mucho. Lo que cuentan no suena mal. A ver, los que os gusten los juegos Estilo Civilization y estéis medio metidos en el género, os llamen medianamente. Pues es algo para estar medianamente ilusionado, como digo, estar pendiente del juego de vez en cuando, pues, salen noticias o novedades y echar un vistazo. Y habrá muchos de vosotros, pues, que probablemente no os inspire nada, ¿no? Este juego, entonces, bueno. Este es cada uno. Le iremos viendo, como digo, de momento, optimismo cauto, chicos, ¿vale? Ojalá poder decir, Dios santo, estoy con un hype brutal. Han anunciado una nueva gran estrategia que es de fantasía, chicos. Bueno, ya sabéis, es Paradox, sale del juego plano al principio, pero luego con los derechos funcionará, tal. La misma cantinera que hemos tenido con cada juego. Esto no es así, ¿vale? O sea, yo... Esto no es algo que yo diga, oh, wow, le voy a meter mil horas día uno, ni mucho menos. Pero bueno, oye, estaremos pendiente. De todos modos, a mí, personalmente, a nivel de jugador, pues, me llama más que otros juegos, sin duda, ¿no? Así que nada, tío. Yo, pua, es que en directo, es que porque se cortó el directo. Pero yo cuando vi esta imagen, puff, jarrón de agua fría, ¿eh? Porque es que el trailer, es que lo tenéis que ver, tío. Lo voy a mutear, pero es que el trailer es literalmente esto, ¿eh? Son 20 segundos de trailer. Y ya veréis lo que se ve, es que no se ve nada, tío. En plan, así ve como... Y, tío, también creo que ha jugado un poco en contra del juego. El que lo hayan hipeado todas las cuentas de los juegos de gran estrategia. Y la de Age of Wonders, sin duda, ¿vale? Pero yo creo que le ha fastidiado un poco que eso, ¿no? A nivel de expectativas. Es que yo creo que la gente se esperaba una gran estrategia, ¿no? Pero bueno, quizá estaba como muy claro que iba a ser otra cosa, ¿no? Y luego hace días, porque se filtró el nombre del juego, ¿vale? Hay como un juego, no sé si en Kickstarter o donde es. Milenia. Es que hay... Mira, fijaros. Hay un juego de mesa que se anunció a principios de año. Que se llama Milenia, tío. Y que la idea es un poco esta, ¿eh? Bueno, hay ocho eras y tal. Pero bueno, es que esto se anunció a principios de año, ¿no? Y es como, bueno, raro. Pero vamos, que parece que no está metido aquí. Paradox para nada, ¿eh? Pero bueno, la idea es un poco esta, ¿sabes? Como que justo ha coincidido el nombre. No sé si se pegarán aquí por derechos de autor o algo. Tío, me recuerdan estas imágenes al... Al Dixit, tío. No sé si habéis jugado ese juego de cartas. Está muy guapo, así de imaginación y tal. Pero bueno, poco más que decir, chicos. No sé cuál sea vuestra reacción. Yo, como digo, cautó. Optimismo cautó, ¿no? Yo creo que esa es la reacción. Bueno, chicos, cuidaros mucho. Nos vemos en este vídeo. Chao.